Los Pacers lo dijeron a viva voz la pasada semana a través de su página web. Estanco Barak nos interesa. Este anuncio parece que ha despertado el interés de otros clubes que han puesto sus ojos en el pivot croata. Barak renovó esta pasada temporada su vínculo con el caja laboral hasta la temporada 2014-2015. Un gesto que sin embargo no garantiza su continuidad en el Baskonia. A los cantos de sirena oídos desde la NBA se unen voces desde Estambul, concretamente de Lecceus Pilsen. El equipo turco cuenta con un presupuesto muy alto para aceptar la caja de la temporada. Y que nos para llegar a la forma de hacer que se disfrutará en el mismo país otomano. El conjunto turco que acaba de abonar un acuerdo a la historia de la caja de los Cajos Pilsen, el programa de Power Electronics Valencia, está dispuesto a llegar a un acuerdo con el caja laboral y desembolsar 1,5 millones de euros por el poste azulgrana. Una cifra jugosa viva cuenta de la situación que atraviesa la economía de la manifestación actual. Sin embargo, el ejercicio no es el único clínico de todo que se ha interesado por el Proata. Los jugadores interiores de calidad destacaron y están jugados con una estrada de 50 grados que está capacitado para ser uno de los jugadores destacados dentro de la pintura. En la Liga CD ha disputado 24 minutos de ejercicio en los que ha notado 2 puntos y que ha capturado 5 rebotes de medio con un total de 15 puntos de valoración. Números muy similares en la Oroliga donde ha firmado 11 puntos y 5 rebotes para el encuentro. Los 2 metros y 17 centímetros de barrage no son muy comunes hoy en día y sus 24 años lo convierten en un jugador con un título prometedor y un segundo y un 2.000 mugs hoy en día.